Si realmente merecen la pena o no merecen la pena. Bueno, en este panorama que veis en Wikipedia, aparece esto sobre esta bonita infografía sobre MOOCs. MOOCs vienen de masivo, abierto, online, curso. MOOC. Y todo eso genera una serie de interrogaciones. Una interrogación es que son muy grandes para los que estamos en la educación, en el aprendizaje. Cuando hablamos de masivo, ¿de qué estamos hablando? Cuando deciden, mil, un MOOC se puede hacer con 20 alumnos masivo hasta donde llega. Bueno, eso es una cosa importante. Dos, registrar, open, es abierto, hay que registrarse, no hay que registrarse. Se hace en wiki, se hace tipo abierto totalmente durante todo el año o se hace por fases para que podamos seguir incorporando nuevos conocimientos a ese MOOC. Ahí está el asunto. Online, se hace en tiempo real, no se hace en tiempo real, hasta qué punto podemos utilizar el online y el blended, etcétera, incluso. Bueno, luego, el curso, en cuanto a la C, también nos genera muchas dudas. El curso se va a hacer para que cada uno aprenda por su cuenta en casa o lo hacemos precisamente para que nos colguemos unos patchets, es decir, la certificación es uno de los grandes problemas que tienen los MOOCs. La certificación, ¿qué tipo de certificación tiene que llevar el conocimiento libre, el software libre, que es el que está impulsando todo esto, el que ha impulsado la Wikipedia, el que ha impulsado, el que ha creado Google, porque Google es una empresa Linux, como todos sabemos. Sin Linux, Google no sería nada. Todo esto, MOOC, también lo está llevando la comunidad de software libre, representada en tantas personas anónimas que muchos no conocemos la cara y que están haciendo una labor tremenda. Bien, las comunidades de aprendizaje, todo eso va con la C. Bueno, pero lo que más ha sido, lo que ha sido realmente una disrupción dentro del campo de los MOOCs, ha sido este señor, este alemán, Sebastian Thron, posiblemente le conocéis porque está catalogado como el científico más importante de este siglo. Sabéis que es el que, este alemán que fichó para Silicon Valley, el que creó el coche sin conductor de Google, el que ha creado tantos dispositivos y el que de repente, hace muy poco, dijo, la educación va a cambiar. Él confió totalmente en los MOOCs, dijo, voy a crear una gran empresa. Él empezó a simular a Han, el famoso de la televisión de Han, el famoso maestro que nos pone todos sus vídeos en Internet. Y se dio cuenta de que Han estaba acertando y que lo de los MOOCs era interesante, lo que había nacido a partir del 2008. Y que él quería crear una... Era justo, pensemos que es cuando se crean las dos, tres grandes plataformas de MOOCs. Y entonces hizo esta predicción. Fijaros, crea Coursera y hace la predicción de que en 50 años solamente van a quedar 10 universidades en este mundo. Fue una predicción muy grande, algunos se rieron de lo que estaba diciendo. Y en esa presentación de las gafas de Google, que precisamente en esa época estaba en ese proyecto, está trabajando con Google, ya sabéis que es otro de los grandes artífiles de las nuevas gafas que van a venir de Google, ya este próximo año. Este científico alemán se da cuenta de que la educación en la universidad va como un elefante, no vale, tenemos que crear algo nuevo. Después de hacer esa predicción, predecir ese futuro, él se basa en las ideas precisamente de dos grandes canadienses, que son Stephen Downs y George Siemens, que le tenemos aquí. Es verdad que los primeros que utilizan la palabra MOOC son Dave Cormier y Brian Alexander, pero se suele considerar prácticamente porque son los que lo llevaron a cabo, a los dos grandes padres que son Stephen Downs, que lo tenéis abajo, y a George Siemens. Los dos canadienses que desde Atabasca y de las grandes universidades de Canadá se dan cuenta de que hay que llevar la Wikipedia a la transmisión del conocimiento. Hay que encontrar la fórmula de romper con las clases que se estaban dando hasta ahora, encerrado encima. Bien, aquí tenéis a otro de los grandes padres, que es Brian Alexander. Estos cuatro blogs, yo creo que son básicos en la educación, todo el mundo de la educación conviene que sigan tanto a Stephen Downs, George Siemens y Brian Alexander, porque son en estos momentos los futuristas de la educación y en muchísimas de las cosas que dicen nosotros estamos coincidiendo con ellos. Bien, estamos en la época de las aplicaciones educativas, las aplicaciones educativas que nos vienen a los teléfonos, que nos vienen a los tablets, que nos vienen a los móviles, Internet está en todas partes, por lo menos en muchos de los países avanzados, y nos damos cuenta, por lo tanto, que realmente está creciendo el movimiento de los MOOCs. Aquí os pongo las estadísticas simplemente de Coursera, que es la gran plataforma de MOOC. Profesores de Stanford que se salen, que se dan cuenta de que ellos de por sí pueden generar, dando una asignatura, no solamente dar clases a 20 personas, sino que pueden generar que estén 15.000, 20.000, 100.000 personas como han estado siguiendo los cursos de los grandes profesores de Stanford, lo que nos lleva, atención, lo que nos lleva a una cosa muy importante, lo que en Linux se ha llamado la comunidad Linux y la inteligencia colectiva. La comunidad sabe dónde está lo bueno y sabe dónde está lo malo. Y por eso, por eso precisamente, Sebastian Throck se da cuenta y dice, jo, si seguimos así, ¿cuántos profesores se van a quedar sin trabajo? Y en cierta forma podemos decir que sí. Pero fijaros que hace poco le hicieron una, este mismo año se ha hecho una entrevista a Sebastian Throck, y ya sabéis que ha cambiado de punto de vista. Él crea Cursera y hablando del atractivo de los MOOC, fijaros que él dice, bueno, perdón, antes quería comentar solamente una cosa que es muy importante, vamos a ver, el Departamento de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Educación, por medio de la señora Curtis, yo creo que se le escapó, pero lo dijo muy claro, los MOOCs es una iniciativa fabulosa, y eso, vamos a ponernos en la mentalidad anglófona, es una oportunidad fabulosa, ¿para qué? Y fijaros que lo dijo y muchos lo apuntaron, hasta en Europa, porque pueden ser utilizados para llegar a los estudiantes en cualquier lugar, negocio, exponiéndolos a las universidades estadounidenses y a discutir a nivel universitario que es la élite, dos, tres, y quizás estimulando el deseo de estudiar en Estados Unidos. Enseguida vio el negocio de los MOOCs y cómo los MOOCs pueden acabar con universidades. Y las palabras de Sebastián Thrawn sobre el aprendizaje, fijaros lo que dice, Sebastián Thrawn llega este año un momento en que él se desespera, ve los ratios de éxito de los MOOCs y dice, ¡guau! Si solo aprende ese 3, 5, 10% de las personas que hacen un MOOC de esos 100.000, si solo aprende el 5 al 10% y encima se da cuenta de que esos que aprende, no son los mejores de su clase, sino que están repartidos por todo el mundo, se encuentra en que, ¡ah! no me gusta. Y da un cambio a Coursera, totalmente. Sabéis que Coursera, Udemy, Udacity son las 3, 4 o 5 plataformas que se están dedicando a esto. Y Coursera hoy en día dice, ¡ah! caramba, ahora lo que tiene que venir es también la formación, hacia formación pura, hacia la empresa, hacer cosas, etc. Y vamos por los MOOCs X, que llamamos los MOOCs escalables, los MOOCs en los que lo importante es presentarlo todo con mucho diseño, mucho vídeo, que sean muy atractivos, etc. Dejando quizás un poco más aparte lo que es la comunidad, lo que sería el MOOC conectivista en el que nos relacionamos todos, peer-to-peer. Bien. Cambia de curso. Coursera ya no habla tanto de MOOCs, pero... Perdón. Udacity ya no habla tanto de MOOCs, porque Udacity es la web de Throne. Y entonces al final, pues, nos damos cuenta que en retención, los datos, que os lo he explicado ahí, ahí lo vienen, son bastante pobres. Stephen Downs, contra lo que dijo Sebastian Throne, le dice Stephen Downs, en su half an hour, esa media hora que él dedica a escribir en su blog sobre cuestiones de educación, y dice No, Sebastián, te estás confundiendo. Que aparezcan mil, cien mil, ochocientos mil MOOCs diferentes. Cada vez habrá más, no habrá menos. No iremos a diez universidades, iremos a más. Bueno, no sé hasta qué punto va a tener razón en esta cuestión Stephen Downs, que es muy amante del conectivismo, de los MOOC conectivistas. Lo que sí está claro es que ahí hay un negocio en marcha tremendo, y con la certificación se da ese negocio. Con la certificación, si yo tengo cien mil alumnos, y de esos cien mil sé que mil me van a pagar la certificación, en vez de tener veinte alumnos, yo estoy teniendo ya mil al momento. Bien, esta es la noticia que salió en Fast Company sobre el cambio que ha dado Sebastian Throne con su compañía, Udacity. Aún así, Coursera sigue, Miriadac sigue, los grandes MOOCs, plataformas de MOOCs, mejor dicho, siguen produciendo dinero. La forma de producir dinero va a ser estas tres. Aquí os la he puesto, tres formas en las que se va a conseguir un gran negocio. Y algunos dicen, pero bueno, pero esto quedará en una moda simple, una moda simple. Si miramos el dinero que se está invirtiendo, ¿sabéis lo que se invirtió? Esos cinco millones de dólares que se invirtieron en Twitter, son 16 millones de dólares en Coursera. Udacity, que es la de Sebastian Throne, 22 millones. Y edX, nada más y nada menos que 60 millones de dólares. Inversiones increíbles, y esas inversiones no son para no hacer nada. Se ha hecho mucha estadística sobre los MOOCs y la gente opina sobre los MOOCs. Son opiniones. Aquí os dejo varias de las opiniones sobre cuál va a ser el futuro y si realmente la gente en las universidades de aquí a 50 años va a aprender no por asignaturas, sino por medio de cursos masivos abiertos. Yo opino que hay que cambiarlo, la universidad hay que cambiarlo, pero vamos a ir por fases. La primera fase va a ser en el campo de la formación continua, en el campo de la formación live learning durante toda la vida, e iremos avanzando. Bien, el gran problema de los MOOCs que todavía se está investigando es el asunto de la certificación, porque en software libre nosotros la certificación no nos vale. Al fin y al cabo en software libre es la comunidad la que dice quién es el bueno, quién es el malo, etc. Quién es el que trabaja mucho, el que trabaja un poco. La Wikipedia funciona así, es como Linux y las cosas son más positivas, avanzan más, precisamente con estos métodos de implementación. Y eso se ha visto, porque bueno, ya prácticamente hasta Microsoft se ha convertido en una empresa muy cercana al software libre. Entonces, nosotros ahora se está experimentando con los budgets, las medallas, y hay muchos profesores que tienen bastantes medallas, alumnos que van con medallas, y empresas que están admitiendo a gente, precisamente en el currículum, que tenga medallas MOOCs más que carreras. Es decir, yo opino y lanzo la idea de que de aquí a unos años la gente una vez que termine las carreras y tenga hechos los cursos de grado, de posgrado, una vez que tenga hechos los cursos de posgrado, la única opción no va a ser, pero va a ser la más interesante y cada vez más la van a hacer, van a hacer los MOOCs, van a hacer los MOOCs en todas partes del mundo, y además a un precio muy asequible, porque el negocio va por ahí. Bueno, y ya termino, porque estamos en las últimas, simplemente aquí más opiniones sobre MOOCs, y lo último, en esta sí me quiero parar, es lo siguiente. Mirad, jakintza librea, ikazkuntzaren disruzioa. Y ahora, ir un momento, egon, dirá, Wikipedia, OpenCourseWare, eta MOOC. Estas tres opciones que tiene la enseñanza hoy en día son básicas. La tercera todavía no está desarrollada, la estamos desarrollando ahora. ¿La Wikipedia qué es? Es una enciclopedia, es conocimiento estático. No es lo que decía John Dewey, que os he puesto en la segunda diapositiva. No, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver más con ello es el tercero, el MOOC. ¿El OCW qué es? El OCW, el OpenCourseWare, es, bueno, lo que hizo el MIT, ¿no? Dejar todas las clases online en un archivo, porque es un archivo, para que queden como libros, que no se puedan modificar. Eso es también conocimiento estático, transmisión del conocimiento con el paradigma del conocimiento estático. Y ahora llegamos a lo importante, es decir, en la transmisión de conocimiento, ¿qué sistema, qué método tenemos que conseguir para hacer que la gente aprenda haciendo cosas? Y aprenda en comunidad, y aprenda con elementos ricos, con vídeos, con interacción en las redes sociales, etc. Eso es por donde tenemos que ir, porque eso es lo único que puede desbancar a la clase clásica, cerrada, en la que el profesor solo tiene interacción desde su púlpito, y los alumnos quedan prácticamente callados y ahí no pasa nada. Eso tiene que cambiar. Entonces, en esta disrupción que está sucediendo dentro de la educación, en el campo de las universidades, yo creo que hay mucho por hablar, pero me gustan simplemente los MOOC, yo siempre suelo decir, simplemente porque abre el conocimiento. Me diréis, sí, sí, pero a veces se cierra. Claro, se tiene que cerrar para que el profesor meta los contenidos, vuelva a lanzar algo nuevo, ese MOOC regenerado, y con más capacidad de generar conocimiento, porque todo en la vida es un continuo aprender y modificarlo para que vayamos ganando en formación buena. Bueno, nada más. Es que arrecasco.